Para Ovasión del Sur estamos con Mijail Bautista, asistente técnico del conjunto del Olímpico Junior de la Liga de Cerro Colorado. ¿Cómo le va hasta el momento en este campeonato de la Primera División, señor Mijail? Tratando de luchar los primeros puestos, los partidos son muy parejos, los equipos están al nivel, acá ni un equipo es fácil, para eso nos estamos preparando. Es un proyecto en el cual se le está dando oportunidad a muchachos que son menores de 18, y esperemos que gane el mejor el día de hoy. ¿Cuántos jugadores son menores de 25 años? En cancha, al comenzar el partido, tiene que haber dos jugadores, que es obligatorio, y eso hace que haya más oportunidad en el fútbol peruano. Se le dio oportunidad a los menores de edad, ya que en el trabajo de menores se ve el resultado a plazo. ¿Cuánto tiempo está con el equipo? Yo tengo un mes con el equipo. Recién, entonces, pero ya suficiente para poder conocerlos, ¿no? Claro, claro, así es. ¿Qué hay para más adelante? Más adelante. ¿El apoyo que ustedes reciben? No, es un equipo del apoyo de los mismos moradores de la zona, y los jugadores que prestan los servicios a este equipo juegan por amor a la camiseta, ¿no? Porque el apoyo económico no brinda, pero lo que sí se brinda es las ganas y el temperamento, ¿no? Para entrenar y para jugar los partidos. ¿Cómo ve, digamos, el fútbol en esta zona? En esta zona sí veo que hay mucho empeño, y sí veo que hay un nivel que si el fútbol acá en Cerro Colorado sigue trabajando de esta manera, se va a llegar a un nivel muy competitivo. ¿Algo más que le pueda decir a todos los seguidores de este equipo? Que sigan apoyando y que acá los muchachos se están sacando el ancho para sacar adelante la camiseta de Olímpico Union.